Capítulo 3. Buscando respuestas en los dioses falsos. Algunos cristianos obstruyen inconscientemente el llamamiento que tienen de Dios en su vida, por medio de buscar respuestas a las interrogantes de la vida, a través de las fuentes malignas. No hace mucho tiempo, había un concepto extranjero, y no muy popular en los Estados Unidos, acerca de mirar a las gentes, especialmente aquellas asociadas con herencia judío-cristiana, buscando su guía a través de las estrellas. Sin embargo, hoy en día, debido a la aceptación masiva de todo lo que tiene que ver con el ocultismo y con lo paranormal, así como las religiones orientales, por medio de los medios de comunicación, mucha gente ha sido convencida de que pueda haber rutas alternativas para llegar a Dios, rutas que violan y que desafían las enseñanzas de Dios. Buscando signos. En lugar de buscar a Dios. Una de las prácticas que ha seducido a mucha gente hoy en día aún a los cristianos, es la práctica de buscar señales a través de fenómenos psíquicos, y a través de los secretos del zodíaco. Desafortunadamente, el diablo ha tenido éxito al convencer a muchos de nosotros, que estas cosas no hacen daño, son divertidas y no obstaculizan nuestra relación con Dios, o incluso, que son compatibles con el cristianismo. El diablo sabe que mientras más cristianos busquen la supuestamente llamada verdad, mientras que están buscando otros recursos que no son Dios, van a seguir siendo alejados, y van a seguir siendo engañados hacia el reino de las tinieblas, y hacia las prácticas engañosas. Pero todas estas prácticas ponen en peligro nuestra alma, y encienden la ira de Dios. Nunca debemos buscar señales a fin de evadir una verdadera relación con nuestro Creador y Padre Celestial. Cuando los fariseos buscaron una señal de Jesús, a fin de probar quién era él, él respondió de inmediato, pero respondiendo él, les dijo. Una generación perversa y adultera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonas el profeta, Mateo 12 y 39. Los fariseos estaban más interesados en buscar señales, que en buscar a Dios mismo. Todos ellos estaban corrompidos por su narcisismo, y querían que Dios cooperara con ellos en sus prácticas erróneas. Una práctica que tiene que ver con buscar señales es el hecho de leer el horóscopo de cada uno. La palabra horóscopo se deriva de las palabras griegas hora que significa hora, iskopos que significa, observando como si se refiriera a adivina información acerca de un individuo cómodos basado en las interpretaciones de influencias astrológicas y celestiales. De acuerdo a las creencias que se derivan de la astrología, el comportamiento de cada individuo y su personalidad son gobernados por alguno de los doce signos del Zodíaco. Después de que el obispo Blomar comparió una enseñanza acerca de la naturaleza pagana de la astrología, mucha gente alrededor de todos los Estados Unidos comenzaron a escribirle, para revelarle que todos ellos se habían involucrado en cosas tales como leer horóscopos y las cartas del Tablet, buscando el consejo de psíquicos, experimentando con ritos demoníacos y muchas otras cosas como estas. Muchos de ellos eran cristianos, que después de haber estado buscando a Dios por un periodo de tiempo, sintieron que no habían recibido respuestas adecuadas de parte de él. Llegaron a la conclusión de que sus oraciones no eran efectivas, e hicieron la decisión de buscar a Dios a través de otros medios alternativos. Aunque algo les indicaba la naturaleza malvada de las actividades en que se habían involucrado, ellos ignoraron este llamamiento en su espíritu, debido a su deseo urgente de obtener un rápido remedio para las pruebas y los retos de la vida. Cuando ellos no escucharon ninguna palabra de Dios, en lo que ellos consideraban el tiempo adecuado, o cuando ellos escucharon una respuesta de Dios, pero que no era la respuesta que ellos querían, algunas de estas gentes hicieron a un lado su espiritualidad, y fueron en búsqueda de otros dioses. Este comportamiento lleva a muchos engaños satánicos, de los cuales la gente muchas veces es incapaz de poder escapar, involucrándose en abominaciones. No existe ningún sustituto para la verdadera oración dirigida al Dios verdadero. Hoy en día, muchos medios psíquicos incluso usan el nombre de Dios, pero la palabra de Dios es muy clara. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorrero, o hechicero, o encantador, o médium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones el Señor, tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Deuteronomio las 18 y 10 12. Ritos demoníacos. Vamos a discutir algunas de las prácticas que el Señor ordenó que no debieran encontrarse entre nosotros. En primer lugar, nadie debe involucrarse en las prácticas abominables de sacrificar un hijo o una hija al diablo, o a ningún otro Dios falso. Mientras que casi todos los cristianos podrían protestar, diciendo que no tienen nada que ver, con este tipo de prácticas tan terribles. Dios no quiere que, nos involucremos en ningún rito demoníaco, o extraño, que invoque a los demonios o a los espíritus inmundos. Algunas veces, hay grupos que van a intentar convencerte, para que creas que, lo que están haciendo es en el nombre de Dios, cuando en realidad, no tienen nada que ver con él. Nunca permitas ser engañado. Adivinación. En segundo lugar, la adivinación es el rito de tratar de descubrir eventos futuros, por medio de interpretar augurios. Debemos ser muy cuidadosos de no alarmarnos por las circunstancias presentes, ni tener miedo de los eventos futuros, para que no nos involucremos en ningún tipo de adivinación. De nuevo, los farisíos buscaron señales, lo cual es opuesto a buscar a Dios. Esta es la razón por la cual el Señor los reprendió. ¿Por qué buscar respuestas en augurios, cuando servimos a un Dios omnipotente, que nos da toda la sabiduría, y todo el entendimiento? Cuando una persona intenta obtener información concerniente al futuro, a través de medios paganos, está poniendo en peligro su posición espiritual con Dios. Dios es quien sostiene el futuro en sus manos. Y si estamos confiando en Cristo Jesús, nada nos va a separar de su presencia y de su amor. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Deuteronomio 33 2.27 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito. Por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el madadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8 y 35 39 se añadió énfasis. Si Dios sostiene toda la información que tiene que ver con nosotros, entonces, podemos saber qué cosa puede ser para nuestro propio provecho, o si acaso no es el tiempo correcto para recibirlo. Nuestro trabajo consiste en continuar confiando y sirviendo en el nombre de Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, y él les dijo. No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1 2.78. Brujería. Los encantadores practican brujería, por medio de echar maleficios, en sus intentos de influenciar los eventos. Algunas gentes no quieren esperar por la voluntad de Dios, ni por el tiempo de Dios, y por lo tanto, quieren tomar los asuntos en sus propias manos. Ellos quieren tener las cosas en su control, en lugar de someterse al control de Dios, y buscan su propio camino, algunas veces cayendo en el ocultismo. El profeta Samuel le dijo a Saúl, después de que había desobedecido a Dios, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. 1 Samuel 15 y 22 23. La Biblia nos advierte que el egoísmo y la rebeldía en contra de Dios son iguales a la brujería, y que debemos arrepentirnos de ellos. Debemos mantenernos alejados del arte de la brujería. En su libro Witchcraft in Tepeus, Brujería en los bancos de la iglesia, el obispo Bloomer, analiza la controversia que existe acerca del tema de la brujería. Muchos van a sugerir que la brujería es simplemente la inocente adoración de la naturaleza. Ellos claman que tanto el cristianismo como la brujería sirven a un poder superior, y que no existe una diferencia importante entre ellas. Ante esto, estoy en desacuerdo muy fuertemente. Como cristianos, debemos ser muy claros con relación a la fuente de poder que estamos sirviendo. 3 Como la palabra de Dios. La Biblia da dirección a los creyentes, y a todos aquellos que están buscando una relación genuina con Dios. Debemos examinar lo que la gente nombra como bueno o divino ante la luz de la palabra de Dios. Algunas veces, un individuo puede parecer que está diciendo las cosas correctas, mientras que está operando con el espíritu erróneo. Por ejemplo, el siguiente incidente ocurrió cuando el apóstol Pablo y otros creyentes estaban ministrando en Filipos. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, y a nosotros, gritaba, diciendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Hechos las 16 y 16-18, a Pablo no le agradó esta situación, porque él pudo reconocer que aunque la muchacha estaba diciendo algo que era verdadero, ella lo estaba diciendo con el espíritu equivocado, y con un propósito maligno. Eventualmente, Pablo se volvió hacia ella, y reprendió al espíritu maligno que la estaba controlando. Te ordenó, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento, Hechos las 16 y 18. Existen muchos peligros cuando nos ponemos a jugar con las cosas que el Señor ha ordenado que no toquemos. En el libro de Josué, cuando el Señor entregó a la ciudad de Jericó en manos de los hijos de Israel, Él les dio una advertencia. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicieis, y tomando de las cosas del anatema, haréis maldito el campamento de Israel, y traigáis desgracias sobre él. Josué las 6 y 18. Cuando tú has hecho un pacto con Dios, y entonces comienzas a tomar cosas y hábitos que están llenos de maldición, esto no sólo afecta tu vida, pero también tiene efectos que son perjudiciales para todos aquellos que están alrededor de ti. El israelita Acán mantuvo cosas malditas en el campamento, y debido a que él no obedeció la advertencia del Señor, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Josué 7 2.1. Como resultado de esto, cuando ellos fueron a pelear nuevamente en contra de ahí, tuvieron que huir, siendo derrotados por completo. Las oraciones que no han recibido respuesta, no siempre son resultado de pecado, y transgresiones, sino que nuestro pecado y nuestra desobediencia, puede motivar la ira de Dios, e impedirnos obtener victoria sobre las batallas continuas que encaramos en esta vida. Sin importar qué tan tentador parezca ser, el hecho de emplear medios alternativos para suplir nuestras necesidades, siempre debemos mantenernos enfocados en Dios, sabiendo que Él es nuestro único recurso, y el único que sostiene todo aquello que necesitamos. Él dice en Isaías, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Isaías 45 2.6. Dios te va a dar la respuesta acerca de cómo pedir, con relación a las necesidades y preocupaciones que estás enfrentando. Ya sean enfermedades, crisis familiares, matrimonios destruidos, guía para tus finanzas, y para tu carrera profesional, y muchas otras cosas como estas. Él es la respuesta. No hay nadie más además de él. Su Espíritu Santo no puede ser, conjurado, por medio de ritos paganos, por medio de pagar para recibir su presencia, o por medio de efectuar transacciones demoníacas que contradicen los mandamientos de Dios. Simón el hechicero aprendió, a través de la forma más difícil, que el poder de Dios no puede ser comprado ni negociado. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo. Dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo. Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, y ruega al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en el de amargura, y en cadena de iniquidad. Hechos las 8 y 18 23. Simón había estado acostumbrado a hacer que la gente, le pagara por su don de poder predecir eventos futuros. Pero muy pronto él pudo encontrar que ese aparentemente llamado don, que es el espíritu inmundo que había estado gobernando las hechicerías de Simón, no era nada en comparación con la pureza y el poder del Espíritu de Dios. Existe un espíritu de error detrás de las predicciones que la gente recibe a través de horóscopos, y de ir a los psíquicos y a los adivinos. Mucha gente se siente atraída hacia estas cosas, debido a que parece que tienen la habilidad de dar respuestas rápidas a interrogantes complicadas que nos persiguen en la vida. El diablo suele salpicar solo un poco de verdad en su veneno, a fin de hacer que la gente lo pueda digerir. El fenómeno psíquico se ha hecho tan común y tan prominente, debido a que muchas gentes están experimentando consuelo en las predicciones demoníacas, que se encuentran disfrazadas como verdad de Dios. Una vez que Satanás te seduce a esto, la siguiente etapa es hacer que dependas de su voz, en lugar de depender de la guía de Dios. El diablo intentó hacer esto con Jesús, después de que Jesús había ayunado por cuarenta días y cuarenta noches. Él quería que Jesús lo escuchara a él y que se inclinara a él, en lugar de inclinarse ante el Padre Celestial. Favor de ver Mateo 4 2.1-11. El diablo puede usar herramientas muy filosas, o muy sutiles a fin de obtener la adoración de las gentes, pero su objetivo permanece igual, y siempre es el mismo. Seducirte, para que escuches su voz, de la misma manera que lo hizo, con Eva en el jardín del Edén. Favor de ver Genesis 3 2.1-19. Los resultados de buscar y creer en dioses falsos. Vamos a resumir los peligros que tiene el hecho de buscar a los psíquicos y a las fuentes de recursos demoníacas para recibir ayuda y dirección. Ser engañado. En primer lugar, el hecho de ir a buscar a los psíquicos y a las fuentes de recursos demoníacas, da como resultado el ser engañado. Muchos psíquicos y adivinaciones de horóscopos no son ningún tipo de predicciones. No son otra cosa que la habilidad de la raza humana para manipular el psiquis de aquellos que están recibiendo la información. Sin embargo, con Dios, tú siempre vas a saber que lo que estás recibiendo es preciso y exacto. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Números 23 y 19. Jesús oró al Padre Celestial por sus discípulos, y por todos aquellos que iban a creer en Él a través del testimonio de ellos. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17 y 17. Convertirse en un paranoico. El segundo peligro es llegar a vivir una vida paranoica. ¿Alguna vez has podido notar cómo la gente paranoica muy frecuentemente se ha convertido en ello, después de haber recibido una predicción acerca de su vida? Una joven confesó que todos los días, cuando ella se despertaba, aún antes de poder orar a Dios, ella leía su horóscopo diariamente, y dependía en ello para que la dirigiera a través de todo el día. Si declaraba algo como ten cuidado con tus compañeros de trabajo, ella iba a su trabajo de mal humor, sólo esperando que alguien, cualquiera persona, la tratara en la forma equivocada. Ella se consumió tanto con estas lecturas diarias, que no había espacio en su vida para poder consultar a Dios. La paranoia es lo opuesto de la paz que Dios nos da. Al de firme propósito, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor, tenemos una roca eterna. Isaías 26 2.3 4. La perfecta paz, no implica que tu vida, vaya a estar libre de problemas y tribulaciones. Al contrario, significa que tu mente, va a ser capaz de permanecer tranquila, y libre de opresión, sin importar lo que está sucediendo en tu vida. Debido a que tú, no estás confiando en tus propias habilidades, sino en la fortaleza del Señor Jesucristo. Cuando experimentas pruebas, tú no te pones de mal humor contra los demás, ni atacas a aquellos que están involucrados en tus problemas. Tú volteas a Dios en busca de soluciones. Ser seducido hacia las cosas demoníacas. En tercer lugar, cuando tú juegas con las cosas psíquicas, y te metes en el ocultismo, buscando guía para tu vida, muy fácilmente tú, puedes ser seducido a todo el medio ambiente demoníaco. Tú has echado a un lado tu confianza en Dios, y te has rendido a fuerzas satánicas que quieren controlarte a ti, y toda tu vida. Lo más probable, es que vas a ser seducido mucho más, hacia las avenidas falsas, que llevan a una mayor decepción, engaño, y a desconectarte totalmente de Dios. Tal vez en forma inconsciente, estás permitiendo ser influenciado por los seres espirituales malvados, que quieren frustrar tu verdadero potencial en Dios, y que quieren destruirte. Sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera Pedro 5 2.8. Tú estás poniendo en peligro tu relación con Dios, y tu misma salvación. Experimentando la ausencia y el enojo de Dios. Finalmente, cuando estás abrazando todo lo demoníaco, esto levanta una pared entre tú, y la santa presencia de Dios. Dios todavía te ama, pero eres tú, el que no estás en comunión con él, y de hecho, te has aliado con las fuerzas de su enemigo. El involucrarse en las prácticas demoníacas, y de ocultismo, a final de cuentas, va a traer la ira de Dios en contra de ti, y también esto, puede afectar a tus descendientes. Nunca debes involucrarse en nada que pueda robarte a ti, o a tus hijos, las bendiciones de Dios, para el día de mañana. No tendrás otros dioses delante de mí. No los adorarás ni los servirás. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 5 2.7. 9-10. Nunca debes sustituir la confianza en Dios por medio de mirar y aceptar las ideas de los seres humanos, o de los espíritus demoníacos. Tal y como el salmista escribió, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor, he puesto mi refugio, para contar todas tus obras. Salmo 73 2.25-28.